1... Vale, estamos grabando. Si queréis ver a Willy Perre, que sois silenciosos... ¡Es que lo sabe, lo sabe! ¡Ya se está oyendo! Willy, ven aquí, toca. Willy, toca aquí. ¿Lo toca? Muy bien. Es que lo sabe, en cuanto estoy grabando... En cuanto estoy grabando se empieza a alejar. Ven aquí, ven aquí. Willy, toca aquí. ¡Toca! ¡Dale! ¡No le asusta, Mike! ¡Le asusta! ¡Dejado al pobre! Es que no le gustan los gritos. ¿A quién le gustan los gritos? Toca aquí. ¿La pata? ¡Dame la pata! ¡No, no, la pata! ¡La pata! Willy, la pata. ¡Tú che! ¡Ay! ¡Muy bien! Ha salido en plano para llegar a te secuestro. ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡No, no te metes abajo! ¡Ay! ¡Aquí está! A ver, haz el truco. Mike no secuestra a Willy Perre en directo. No secuestra en directo. Haz el truco, es mía, mía. Willy, toca. No, toca. ¡Ay! ¡Uy! ¡Muy bien! Willy, la pata. ¡La pata! ¡No, pero aquí! Bueno, lo puedo usar por bueno. Y le gusta que le rasquen. A él, a él lo que más le gusta en esta vida es que rasque sí o rasco así. ¡Ay! Sí, sí, sí. Hace algún día leemos un vídeo solo por Willy Perro. O sea, solo dedicado a Willy Perro. Sí, en plan ASMR Willy Perro, creciendo Willy Perro. Yo lo dejo de rascar y se raya. Y dice, oye, oye, pero ráscame. Así, sí, sí. Así es la vida de Willy Perro, ¿eh? Me lleva ahí la mano al pecho. Así es su vida, sí. Come carne de primera clase todos los días. No, come piensito. Él come piensito, ¿verdad? No quiero tu piensito. Y le encanta, le encanta el pienso. ¿Lo que tú comes? Yo no como piensito, no. Bueno, ya está. Willy, quédate ahí. Coge confianzas y ahora va a estar todo el rato subiendo. Intentamos que la sobre... Ahorita hay que gritar y se va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí ya está. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? Ahí, bueno. ¡Vamos!